Hola amigos, qué bueno estar nuevamente juntos para compartir la lectura de la Palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, Deuteronomio capítulo 2. Vamos a comenzar nuestra lectura en el capítulo 2 de Deuteronomio. Dice así la Palabra de Dios. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y manda al pueblo diciendo, Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto, estos cuarenta años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá desde Elad y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y Jehová me dijo, No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los Emitas habitaron en Eliaantes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anak. Por gigantes eran Helios tenidos, como los hijos de Anak, y los Moabitas los llamaban Emitas. Y en Seir habitaron ante los Oreos, a los cuales echaron los hijos de Esaú. Y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de Helios, como hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Levantaos ahora, y pasad el arroyo de Sered. Y pasamos el arroyo de Sered, y los días que anduvimos en Cades Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Sered, fueron treinta y ocho años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra, de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre Helios, para destruirlos, de en medio del campamento, hasta acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra entre el pueblo, Jehová me habló diciendo, Tú pasarás hoy el territorio de Moab a Ar. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con Helios, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los Amonitas llamaban Sonsomeos. Pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Anak, a los cuales Jehová destruyó delante de los Amonitas. Estos sucedieron a Aquelios, y habitaron en su lugar. Como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los Oreos, y Helios sucedieron a estos, y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los Abeos, que habitaban en las aldeas hasta Gaza, los Captoreos, que salieron de Captor, los destruyeron, y habitaron en su lugar. Levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón, he aquí he entregado en tu mano a Zeón, rey de Esbón, a Moreo y a su tierra. Comienza a tomar posesión de Elia, y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama, y temblarán, y se angustiarán delante de ti. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Zeón, rey de Esbón, con palabras de paz, diciendo, Pasaré por tu tierra, por el camino, por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré, el agua también me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Mas Zeón, rey de Esbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Y me dijo Jehová, He aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Zeón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de Elia, para que la heredes. Y nos salió Zeón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jaaza. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros, y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades, y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habían tomado. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle, hasta Galahad, no hubo ciudad que es capaz de nosotros, todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jaboc, ni a las ciudades del monte, ni al lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido.